hola amigos cómo están hoy estamos en medio para el canal y les voy a mostrar una app que está muy buena se llama SETWEB, eso que está ahí, bueno esa app es para tener fondos de pantalla muy buenos en los que digo eh, voy a pinche propaganda, acá está el menú, puedes elegir cualquier fondo de pantalla y también puedes buscar tu propio fondo de pantalla, si quieres uno de geometrías, ahí tienes uno de geometrías si quieres uno de bebe bebe, no sé de free fire, hay tres uno de free fire, si quieres uno de bebe planta versus zombies 2, hay pum, hay tres plantas versus zombies 2 y también existen muchas más cosas, por ejemplo las categorías, ahí puedes elegir yo qué sé, de anime y te aparece una app de pantalla de anime después no sé, puedes elegir muchas cosas más y también unos colores, o sea va va va, yo qué sé, de juego en el plateado y aparecen fondos de color plateado y después, o sea va va, hay muchas más cosas, yo por ejemplo voy a decir juego para una demostración acá va, no sé, el juego, este de spiderman que está muy bonito, yo lo quiero, el fondo de pantalla de escritorio o sea el escritorio es este, o sea así, y después hay otro que es el fondo de pantalla del bloqueo que ese es cuando bloqueas el celular, tipo cuando, o sea si tienes contraseña, cuando vas a poner la contraseña eso, bueno, hasta la próxima, bye